Muchas son las acciones organizadas por el Área de Bienestar Social e Igualdad durante el mes Violeta, una iniciativa que persigue luchar contra la violencia en cualquier ámbito, creando concienciación ciudadana. El próximo día 30 de noviembre finalizarán estas actividades con la emisión de un coloquio que podrán ver en Canal 43 y en las redes sociales de este medio de comunicación. Manilva por la Igualdad. Bajo ese nombre se viene celebrando el denominado Mes Violeta con el objetivo de perseguir la igualdad rechazando la violencia, organizado por la Delegación de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de la localidad. Precisamente el miércoles se celebraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a tal fin se realizó un manifiesto que pudieron ver de forma online. En el mismo, tanto responsables municipales como vecinos del término alzaron la voz en contra de la violencia. Paralelamente, los alumnos del tercer ciclo del Colegio de San Luis de Sabinillas realizaron un baile en contra de la violencia de género, desmontando los estereotipos y trabajando desde la igualdad. Ambos montajes, realizados por esta casa, están disponibles en la página web www.rtvmanilva.com y en las redes sociales municipales. Ese mismo día se colocaron puntos violetas en la localidad con el objetivo de informar a las personas a que allí acudían de todo lo relacionado con esta problemática. Además, personal de la Delegación de Bienestar Social repartió pulseras conmemorativas de tan señalada fecha en cada centro educativo. De esta manera, se procedió a la entrega de las mismas a los docentes de los colegios, así como el Instituto Las Viñas de Manilva. También se hizo lo propio con las AMPAs. El día 30 finalizará el mes violeta con la emisión, a las 7 de la tarde, del coloquio La forma sutil de la violencia sexual a cargo de diferentes profesionales. Se emitirá a través de la página web www.rtvmanilva.com, en redes sociales y Canal 43. La delegada de Bienestar Social e Igualdad, Paqui López, resalta la relevancia de organizar este tipo de iniciativas que persiguen la concienciación colectiva.